El patrimonio documental constituye la memoria de cada sociedad y la memoria del mundo, porque finalmente los documentos surgieron como una forma de conservar lo que una sociedad consideraba importante, todo aquello que querían que perdurar en el tiempo. Música Yo cuando llego a México y a Churubusco en el 79, ya existía esta área, el área que llamaban documentos gráficos. Hace poco cuando tuvimos que hacer una presentación en un evento que buscamos un poco sobre la historia del taller, pues nos encontramos con varias fotografías que un poco nos indicaba qué sucedió antes del 79. Entonces, justamente aquí hay un cartel que indica el área que ocupaba, suponemos que el 69, porque el cartel es del 69, que indicaba que esta área estaba ocupada por conservación y restauración de pintura sobre tabla. Después también encontramos una fotografía del 73, donde ya se ve una división de las áreas y donde ya observamos que están haciendo alguna actividad con documentos. Cuando ya me incorporo al taller, que es en el 84, yo era muy enfocado a la restauración y fui encaminándose hacia más conservación, sin olvidar que también tenemos que restaurar, pero hacer todo un programa, tratar de hacer un programa de conservación de acervos, que son los más numerosos y por eso también se trató de cambiar un poco la, vamos a llamarlo la logística o la, o cómo está organizado el taller. Se cambiaron algunos muebles porque ya no se hacen esas técnicas, porque ya justamente esa transición dentro de restaurar todo hacia lo preventivo, hacia la conservación, pues como ya no lo usamos, ya son obsoletos, aparte técnicamente no funcionaba, entonces ocupaba un espacio muy importante. Bueno, los acervos que se atienden son prioritariamente los del INA, los que están bajo custodia del INA, ya sea en dependencias del propio instituto o en museos, digamos que dependen del INA. Se atienden acervos históricos y hasta 1900, que bueno, es el tipo de patrimonio que es competencia del INA. La obra que llega al taller es obra que consiste en un soporte, sobre este soporte se encuentra un texto o imágenes, que bueno, es también lo que le da sentido a este tipo de patrimonio, que está asociado a la información que aporta. También este tipo de patrimonio involucra una diversidad de materiales a la que nos enfrentamos al momento de conservarla o restaurar, como pueden ser los hilos de costura, textiles, elementos textiles en la estructura, fibras, elementos metálicos, elementos en madera, por ejemplo. Entonces, bueno, el hecho de hablar de un documento gráfico o de un libro puede ser más complejo por todos estos materiales que están asociados. Bueno, ejemplos del tipo de obra que llega al taller son manuscritos, códices, libros, por supuesto, grabados, obra de gran formato también. Ese sería como, en términos generales, el tipo de obra que llega. El deterioro puede provenir tanto de los materiales del objeto, en primer lugar, que son los intrínsecos, o bien pueden venir del exterior, que puede ser el medio ambiente, la temperatura, el calor, o inclusive el almacenamiento, un mal almacenamiento o un mal uso de los materiales les puede provocar daño. Entonces, bueno, cuando se trata de los propios materiales, en realidad, pues se considera parte de la vida del objeto, parte de su historia, pero cuando viene de un mal uso o del descuido o del mal almacenamiento, bueno, se pueden ocurrir muchas cosas. La manera en que operamos en el taller es, hacemos una evaluación en conjunto. O sea, como que nos sentamos, vemos, analizamos, a ver cuál es la pertinencia de uno o de otro, viendo todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta para hacer una intervención. Que te digo que puede ser desde mínima intervención, que nada más puede ser un montaje, una limpieza y un montaje mejor, hasta una cuestión más profunda, porque la pieza así lo requiere, más hacia el estado de conservación. Nosotros normalmente no generalizamos los procesos de conservación, porque nos basamos en que principalmente los bienes son singulares, desde su composición química, su función, dependiendo del lugar en el que está, su historia de vida. Entonces nos basamos más que nada en el diagnóstico que se hace tomando en cuenta todas esas particularidades. La tendencia es, no intervengo si no es necesario, absolutamente necesario. Porque es un poco como en medicina, vamos a aplicar lo preventivo antes de que tengamos que intervenir. Para dos cosas, uno porque es muy caro y que nada más atendemos un solo problema, y lo otro con un preventivo y una conservación podemos atender un aspecto mucho más grande y nada más restaurar lo que realmente después de una evaluación se considera que se debe de restaurar. El documental, si pensamos en el documento gráfico, pues nos quedamos un poco cortos. Entonces estamos en la transición de ir hacia la conservación del patrimonio o de los acervos documentales. ¿Por qué? Porque también se está incorporando el área, un área muy importante que tiene un soporte de papel también, que son las fotografías. En el 2014 surge aquí en la coordinación el área de la imagen, que es el área de conservación y restauración de la imagen. Bueno, lo que se pretende es como hacer un área común junto con el taller de documentos gráficos. La necesidad de la creación del área es porque antes no existían especialistas que pudieran intervenir y conservar este tipo de patrimonio. Aquí vamos a empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con patrimonio fotográfico, sonoro y digital y audiovisual. Estamos realmente en esa transición de abrir el panorama y de no quedarnos con nada más un tipo de material, porque la mayoría de los espacios son mixtos, o sea, de los acervos siempre hay un montón de otras cosas. Además de la restauración directa en la obra que llega aquí al taller, colaboramos de otras maneras, con la idea de poder atender la mayor cantidad de acervos. Y bueno, en ese sentido puede ser la elaboración de proyectos, asesorías, dictámenes. También hacemos otro tipo de actividades en caso de que sean obras que provienen de comunidades, pues tenemos que estar en contacto con ellos y en esa sensibilización del tipo de patrimonio que tienen. También capacitación, tanto para nosotros, porque tenemos que estar actualizándonos constantemente de nuevos materiales y técnicas, pero también capacitación para el personal que atiende sus acervos. Siempre nos ha interesado el tema de la capacitación. Y cuando iniciamos el programa LATAM, que es un programa que fue creado en NICROM, para atención a la conservación del patrimonio en América Latina, pues nos interesó de inmediato meter el tema de la conservación de papel. Los japoneses en cuestiones de técnicas de restauración han sido retomados por la mayoría de los conservadores de papel en todo el mundo. Y por eso la énfasis en tratar de también recuperar el curso que ellos hacen en Japón con LICROM cada año, tratar de que todas estas técnicas también pueden ser aplicadas a nuestro tipo de patrimonio. Y cómo la gente que hemos ya ido a este curso, cómo hemos tratado de adaptarlo, las técnicas y los materiales y las herramientas, a nuestro patrimonio. Pero también una cosa fundamental es que a partir de esta colaboración con los japoneses, ellos han invitado, ya es el cuarto año, que han invitado a una persona del taller a hacer una estadía de capacitación allá en Japón. Y esto ha sido sumamente importante para nosotros porque nos ha dado como otra visión de cómo acercarnos también a la obra, de mejorar mucho las técnicas y de buscar alternativas también. Entonces creo que ha sido como muy positivo para el taller. El patrimonio documental pues incluye una serie de textos muy diversos a lo largo del tiempo que se quisieron guardar por una razón, porque eran importantes para alguien y en tanto nosotros también consideremos eso importante como parte de nuestra historia, pues era importante su conservación, es vital evitar que se siga perdiendo. Entonces pues es una tarea fundamental como parte de conservar nuestra historia. ¡Gracias!